Muchachos, se que va a costar pero espero conseguirlo, ayúdenme a llegar a los 10k de suscriptores, antes de que se termine el año, en todos estos días, trataré de mejorar demasiado, y necesito su apoyo, el apoyo que tenía antes era impresionante, pero ahora tengo que volver a recuperarlo, vamos panas espero conseguirlo, ahora si, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, adiós. Más gente